Ya se acabó mi película Está interesante la película de Tokyo Ghoul No está tan mal La verdad Han hecho cosas Terriblemente peores ¿Qué me llevo? ¿Escudo de Doran? No El anillo El sello de Doran ¡Ahí les voy! ¡Ja, ja, ja! Bonito Plashea, pincha Bonnie, weón No, 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 no ¿Quién es Leona? Yo no quiero jugar solo Y menos con una Leona Esa que idiota agarra a Leona en Urf, weón ¿Qué me hago? ¿El cinturón o el cosechador? Pues que soy mala ¿El cinturón? Ah, igual no puedo hacerme nada Me subí la E La E que hace Daño Puro daño ¡Ay, me cura! ¡Puro daño! ¡Puro daño! ¡No, no, no! ¡Puro daño! ¡Puro daño! pinche leona se queda peleando porque se queda peleando pudo haber escapado yo no podía escapar ya tienes plan ah que tonto ojo ahi tiene ahi tiene ahi tiene una q una q eso hice papi ojo facilito si ves ahi vamos ahi vamos pobre jugona se estaban planeando ojo ojo de verdad que cual maxedo la q no 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 vi la trampa que tonteria que tonto no 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 ojo panteón panteón ah ya está bien panteón 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 está un o o o o o o ¿A dónde se aventó pincha Bonnie? ¡Ahí estuvo bien, ¿no? ¡¿Sí ves?! ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Chingado! ¡Panteón loquísimo! ¡Sí! Radimir debería de ser inmortal aquí, pero como no, tampoco lo sé jugar mucho ¡Ahí viene! No, no pude activar el Zhonya ¿Qué estás jugando? ¡Así! ¡Ya se rindieron! ¡Facilito! ¡Invite! Bueno, me salgo de discone ¡No hice nada viejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!